Presentamos primero, en la esquina azul, un joven striker con récord de tres victorias, una sola derrota, representando al team veterano BJJ, Albert Jeremy Tiburcito. Y su oponente, peleando en la esquina roja, striker y arte marcialista, con un vasto récord amateur, llegando a ser campeón de Firing Force, actualmente con una victoria profesional, representando al team boyutsu de Puerto Plata, él es Barani Vance Núñez, el referee, Mr. Stephen, Albert. Una pelea llena de técnicas, una pelea llena de estilos, estos dos fueron grandes peleadores en las artes marciales mixtas, perdón, en el entorno amateur, todavía se mantiene el hype, Barani debuta en grande, Tiburcito una racha de dos victorias consecutivas, ¿qué más podemos pedir en esta cuarta pelea? De verdad, una pelea espectacular, llena de técnicas, vemos siempre el buen fútbol que demuestra Tiburcito, buen boxeo con ese jab ahí de Barani Núñez, que también muestra buen juego de pies, recordemos que Tiburcito es campeón del circuito de kickboxing profesional, super talentoso, con un pateo impresionante, y que también a la hora de llevar la pelea al piso tiene con que trabajar, creo que debe aprovecharse de ese reach que tiene Tiburcito, y consigue un buen shoot, así es, consigue el buen shoot, lleva al piso aquí a Barani Núñez, vamos a ver cómo aprovecha aquí Tiburcito, porque Barani es un pelador muy explosivo también, y que puede salirse en cualquier momento, ahora le toma el cuello aquí a Barani Núñez, no está en peligro todavía aquí Albert Tiburcito, puede escapar, se está preocupando, al saber que no está en peligro se está preocupando más por avanzar guardia, por sacar su pierna derecha, para tratar de llegar a la montura, así es, vamos a ver, tiene que tener cuidado aquí Barani, ya que se le pueden cansar los brazos aquí con ese agarre, pero ya Albert se está liberando aquí, poco a poco, ya lo que le queda a Barani aquí es soltar el cuello y comenzar a defender, porque está en una muy mala posición, un Tiburcito que está en la media guardia, y que todo el mundo sabe que cuando tú llegas a la media guardia se presta bastante para que tú puedas comenzar con el golpeo, sigue intensificando, tratando de establecer una posición que lo acomode bastante para ejecutar, le toma la espalda rápidamente, tremendo por parte de Tiburcito, ahora que está en problemas Barani, vamos a ver, le tiene los ganchos buscando, ahora va a trabajar con suficiente tiempo, 3 minutos 20 segundos aproximadamente para que finalice este primer asalto, lo cual es suficiente, recordemos que hay un asalto de 5, de una pelea de 5 asaltos, por ser profesional, y ahora Tiburcito tiene la ventaja de todo ese tiempo, y trabajar con tranquilidad. Así es, tiene todo el tiempo, tiene la experiencia para poder trabajar, se está enfocando bastante en el control, luego busca atacar, Barani aquí está defendiéndose muy bien, siempre en movimiento, tratando de buscar la salida, por los laterales, así que vamos a ver, ahora cierra aquí el triángulo al cuerpo de Tiburcito, esto le quita aire, oxígeno aquí a Barani Núñez, y permite que se le cierren las salidas aquí a Barani. Sigue molestando, tratando de meter el gancho por debajo de la barbilla para ejecutar ese, ese Mataleón, mientras tanto, en modo supervivencia, Barani Núñez está frente a un Albert Tiburcio, señores, que no descansa. Así es, como dije, Tiburcio tiene mucha experiencia, tiene buen jiu-jitsu, ha competido aquí en muchísimas competencias, y aquí sigue trabajando, sigue en control, molestando con golpes, buscando la apertura para poder pasar el brazo, y conseguir la montura completa Tiburcio. Vamos a ver si inicia el ataque. Vienen los codos por parte de Tiburcito, vamos a ver, muy bien por parte de Barani, tratando de... Cuidado con el ámbar, cuidado con el ámbar. Bueno, buen trabajo aquí de Barani Núñez, señores, que logra escaparse, pero tiene que tener cuidado, porque Tiburcio es peligroso desde la posición top, pero también es peligroso desde la guardia, de espaldas a la lona. Cuánto corazón por parte de Barani, ahora... Uy, tiene una... Está sangrando, Barani. Los codos de Tiburcito le han caído en la cabeza a Barani Núñez, y ahora está en una posición de espaldas a la lona, Albert Jeremy Tiburcio, mientras Barani ahora intenta comenzar su plan de ataque, no descansa, no se detiene, sigue intensificando, muy intenso Tiburcio desde espaldas a la lona. Como dato interesante, las últimas dos victorias de Albert Tiburcio llegaron por el triángulo, y fue desde la guardia. Vamos a ver, ahí hay un corte... Se está sangrando... Uf, qué corte tiene Barani Núñez, señora, en la cabeza. Esos codos le hicieron mucho daño aquí a Barani Núñez, buen codo en corto aquí ahora con esta Barani, que lo está haciendo bien, está trabajando desde la media guardia, que es la posición ideal para golpear aquí a ras de lona. Tremendo, de verdad que sí, tremenda posición, está en muy buena posición, ahora va a trabajar, va a recargar, para caer con los codos, ahí está, está buscando una mejor posición para trabajarlo directo. Ahora, lo de tres iguales, ahora aquí Tiburcio. Tremenda pelea, no nos ha decepcionado desde el segundo número uno. Han tenido un buen desempeño ambos peleadores. Cuánta técnica, cuánto corazón, cuánto talento por ambos peleadores. Y ahí vamos a finalizar el primer asalto. Así es. Y bueno, señoras y señores, tenemos, como habíamos predicho en el podcast, la pelea hasta el momento más técnica de la noche. Creo que algo que sorprendió a propios extraños fue a Tiburcito buscando ese shoot, porque era algo que le esperábamos a Baroni luego de esa evolución que ha tenido a nivel de lucha. Y porque siempre hemos visto a Tiburcito someter desde su guardia, no buscar la lucha. Y bueno, hay que ver, es un round un poco apretado, aunque el control por mayor tiempo creo que lo tuvo Tiburcio. Tiburcio. Pero hay que ver también qué vieron los jueces al final, porque eso también cuenta. Y estamos en este break de la pelea, el minuto de descanso, gracias a nuestros patrocinadores, Dominicana de Seguros, Tequila el Tequileño, Plaza Lama, Shelbert Seguros. Excelente, excelente. Estamos aquí para el segundo asalto. Asalto. El asalto, el asalto, hasta ahora, más técnico de todo el evento. Vamos a ver. Y bueno, señores y señores, vuelven ambos gladiadores al centro del octágono. Y estamos listos. Me va a morir del corazón estos muchachos. Me va a morir el del corazón. Estamos listos en el centro del octágono, casi, casi piguesando el logo de FFC Estudios. Ahí vuelvo en la Insight Kit por parte de Baroni Núñez. Cursito, cuerpos probablemente un poquito más frescos, luego de ese minuto de descanso. Poco tonelaje. Estamos hablando de las 125 libras. Está trabajando muy bien Baroni con el pateo para tratar de desestabilizar la posición de Albert Tiburcio. Increíble, pero el pateador está siendo pateado, que es aquí Tiburcio. Baroni está pateando muy bien a la pierna con esa Insight Leg Kicks, esa Leg Kicks también. Y está trabajando bien con el boxeo. Vemos cómo conecta ese gancho. Creo que Tiburcio tiene que establecer el jab. Tiene ventaja en alcance. Está dejando que Baroni le cierre distancia muy fácil. Buena patada a la cabeza ahora por parte de Albert Tiburcio. Ganando confianza el nativo de Puerto Plata. Vamos a ver cuál es la estrategia que tiene en este segundo asalto un Albert Tiburcio, que le fue muy bien, bastante bien el primero. Probablemente, ahí está rápidamente con la entrada, la defiende Baroni. Bueno, tengo que decirlo, se ve un poquito desesperado aquí Albert Tiburcio para conseguir el derribo. Esto le dio chance aquí a Baroni a defender. Y ahora vemos cómo capitaliza. Está en la guardia de Albert Tiburcio. Vamos a ver si logra pasar la guardia. Se encuentra en la guardia en una posición bastante cómoda para Baroni, donde puede sentarse a pensar un poco cuál va a ser la estrategia, si va a pasar la guardia, si va a trabajar ahí, si se va a quedar tranquilo para trabajar desde el ground and pound. Mientras tanto, Tiburcito, queremos ver cuál es el próximo movimiento, sobre todo sabiendo y conociendo también es igual de peligroso cuando tiene la espalda en la lona. Así es. En el primer asalto con el tomo y buenos codos. Hizo daño con esos codos. No descartamos también que pueda hacerlo aquí, pero se está viendo más cómodo ahora Baroni trabajando, controlando aquí a Tiburcio desde la guardia de Albert Jeremy. Corten el codo también. Se habrá arrosado con la lona o algo Jeremy Tiburcio. Tiene un corte. No, recuerda que él le conectó un codo, porque parece que eso es sangre de Baroni. No, no, él tiene un corte, está sangrando, Tiburcio, el codo izquierdo. Creo que tiene que tratar aquí de presionar un poquito más, conectar golpes al cuerpo para que le vaya sumando puntos aquí a Baroni. Está controlando bien, pero no está haciendo tanto daño como debería para poder ganarse el asalto claro. Eso es así. Vamos a ver, vamos a ver si activa más las acciones. El árbitro Steven Berman, lo cual lo están haciendo los muchachos, no están esperando ser advertidos cuando están incrementando la actividad a ras de lona. Así es, sigue Tiburcio aquí trabajando con los codos desde la guardia, le ha funcionado bastante bien, ha hecho mucho daño significativo aquí. Vamos a ver si logra salir aquí de esta mala posición. Sigue Baroni presionando, controlando, buscando conectar una buena mano. Creo que es propio señalar que lo que se busca al momento de poesiar un round es el daño. Y el daño hasta ahora creo que lo está ejerciendo Tiburcito. El control de Baroni indudable, pero se supone que la 3D, la D de mayor jerarquía es el daño. Luego sigue el dominio, luego sigue la duración. O sea que esta pelea todavía está un centavo al aire. Así es. Vamos a ver cuando ya estamos doblando los últimos 60 segundos para que finalice este segundo asalto. Te seguimos en la misma posición, un control de Baroni desde la guardia, movimientos escasos de vez en cuando. Intensificó en un momento dado, pero todavía tenemos la misma posición. El control sin daño no hay nada. Y control lo llevamos porque él está encima, pero se supone que está en una posición donde él no está controlando. En realidad, si nos vamos a lo que dicen los términos. Bueno, pero definitivamente Alberti Buso está haciendo menos que Baroni en esta ocasión y yo creo que sí o sí el asalto, si finaliza de la misma manera que se encuentra en este momento, se lo van a estar puntuando a Baroni. En eso estamos de acuerdo. Creo que si Jeremy quiere salir, bueno, ya queda pocos segundos aquí para finalizar este segundo asalto, pero debió o consigue el reverse, bueno, se le impide aquí Baroni. Mucha fuerza, fuerza pura lo hizo. Pero ese corte está profundo tiene en la cabeza, Baroni. Sí, tiene un corte. Está profundo, vamos a ver qué trabajo hace aquí el cutman del timbo jutsu para impedir aquí que Baroni siga botando mucha sangre desde la cabeza. Creo que este fue un asalto más apretado, más cerrado que el primero. Yo entiendo que sí, porque hay que ver cuál es la metodología de puntear de los jueces. El criterio que toma. El criterio, porque está el daño a favor de Tiburcito, está el control a favor de Baroni. Sí, pero señores, el daño que hizo Tiburcito lo hizo en el primer asalto. En este segundo asalto hizo muy poco. Yo no sé si tuviste el bisoñe rojo que tiene el señor Baroni en el segundo. No, él tiene un corte pero es del codazo del primer asalto. Exactamente, pero lo curaron y volvió otra vez a brotar. Porque tiene una herida. Porque le están dando con el codo también. Es una herida abierta. Gritia, usted tiene la razón distinguida. Y seguimos este round gracias a nuestros al parecer. Son vitaminas los golpes. Se le va a acabar la sangre a él. Trombocín, agua, hermanos Villar y agua, la cruz. Estamos listos para el tercer asalto. Ariel Castro es el tercer y último. Señores, difícil estar con creyentes. Sí, sí. No es difícil estar con creyentes. Ustedes son dos bandidos. Ustedes estaban hablando de un corte que requiere de puntos y no va a botar sangre solo. Ustedes son muchas latanes. De verdad. Ah, pero el córmata de balde. Él estaba dando besitos en la camiseta. Él córmata de balde. El córmata de balde. Señores, arrancó este tercer asalto. Qué bandido. Está de señor Ariel Castro. Está presionando aquí Tibulcio. Se mantiene en el centro del octágono. Trata de controlar el octágono aquí, Jeremy. Vemos a Barone aquí con la guardia cerradita. Creo que los rounds están uno a uno en caso de, ¿verdad? Así es. En el peor de los casos. Aquí el que aprieta el acelerador puede llevarse la victoria. El tercer y último asalto ambos deben de tenerlo claro. Imagino que fueron notificados en sus respectivas esquinas que este es el asalto más importante porque han tenido desempeños. Han tenido desempeños a Barone en el segundo y Tiburcito probablemente en el primero. Así que, como dicen, como dicen mis compañeros, están empatados las acciones hasta este momento. Así es. Vemos a Jeremy más activo, ahora pateando más a las piernas. Pero creo que tienen que utilizar más el jab. Tienen que utilizar más los ángulos. No se está viendo utilizando el fútbol para golpear, para crear ángulos de golpeo. Y Barone siempre va corriendo buena rodilla al cuerpo por parte aquí de Albert Jeremy que frena aquí a Barone. ¡Uf! Buena combinación aquí señores de Albert Jeremy que hace tambalear aquí a Barone Núñez con esta buena rodilla al cuerpo. Otra rodilla más. Barone ahora consigue el body lock. Vamos a ver si... Y consigue llevar al piso aquí a Albert Tiburcio. Le toma el cuello. Vamos a ver si se logra ponerle... Inmediatamente retoma la confianza Tiburcito y comienza a desarrollar su game plan. Viene ese balde de agua fría por parte de de Barone Núñez para tratar de detener esos ataques. Así es. Vamos a ver si logra mejorar aquí Barone Núñez. Está controlando por el cuello aquí a Albert Jeremy. Ya están bien cansados bien sudados es bien difícil mantener los agarres en un tercer asalto con una pelea tan exigente que han hecho ambos peleadores. Y con el nivel técnico que tienen es normal podríamos decir que la pelea haya llegado hasta este asalto pero realmente ha sido... Cuidado creo que tiene aquí la guillotina creo que sería una guillotina creo que sería un darts hay que ver la posición bien de los codos hacia qué dirección van porque se puede confundir con anaconda y demás pero eso va a depender de la posición hacia dónde vaya y demás y vemos que es un señuelo para volver a lo que estamos vienen los codos activos por parte de Jeremy nuevamente desde la guardia mientras sigue tratando de avanzar Baroni Núñez ahora lo tiene contra la reja presiona buscándole la espalda wow señores cuánto movimiento en pleno tercer asalto buena por parte pero sigue el señor tremendo señores aquí el ver Jeremy que consigue el triángulo vamos a ver si logra aguantar aquí Baroni Núñez lo tiene aquí en una mala posición lo tienen aprieto aquí Albert Jeremy a Baroni Núñez tiene tiempo todavía para seguir trabajando pero señores qué fortaleza la de Baroni Núñez señores qué aguante tiene Baroni Núñez él sabe él sabe que está en problemas no se está desesperando miren señores increíble cuánto corazón por el team Buyukzu se arriesgó un poquito aquí buscando a la Kimura Albert Jeremy creo que podía trabajar un poquito más desde la posición en la que se encontraba ahora busca ahora nuevamente un triángulo comienza a conectar los codos tremendo le llegaron esos codos que le han funcionado bastante cuidado wow se arriesgó un poquito aquí Baroni Núñez buscando la salida pero se logró liberar menos de un minuto ya para que termine esta pelea esta hermosa pelea este gran despliegue que han tenido estos dos gladiadores se está tratando de levantar se levanta Tiburcito con el body lock Baroni Núñez sigue sigue llevando la pelea a ras de lona vuelve a colocarse en la en la guardia de Tiburcito para seguir trabajando lo que le ha dado resultado o lo que entiende le ha dado resultado en estos últimos dos asaltos es estar en la guardia de Tiburcito y trabajar ahí desde el Grand Ampan o cualquier otro tipo de estrategia lo ha hecho bien se ha visto en posiciones difíciles pero con todo el corazón lo ha hecho sin embargo señores de Tiburcito siempre tiene algo un as debajo de la manga así es siempre con la guardia activa conectando codos buscando una sumisión en varias ocasiones buscó la Kimura de manera particular yo no quisiera ser los jueces está difícil es un problema está difícil bueno pero que gran pelea acaban de dar ambos peleadores tanto Baroni Núñez como Albert Jeremy Tiburcio tienen un gran combate muy técnico a pesar de ser tan jóvenes siguen siendo peleadores con mucho talento Albert Jeremy que creció en el circuito Mateo desde cero señores se formó como un gran peleador Baroni Núñez también hizo una gran carrera Mateo y ahora en el circuito profesional le están dando buenas peleas con un alto nivel ahí vemos señores como como fuera como un poco de historia de lo que fue esta gran pelea estamos listos ya para la decisión oficial fíjense como en ese momento Jeremy mete un triángulo a Baroni un triángulo invertido se vio un poquito un poquito preocupado pero no se desesperó y aquí están ambos levantando a Tiburcito la gente del equipo de veterano BJJ también lo mismo y lo propio hace muy uso internacional levantándole la mano a Baroni Núñez tenemos Aquiles Aquiles con la decisión oficial de la noche Ante la vista de los jueces por decisión unánime la victoria de este combate en la división peso mosca se la lleva Albert Jeremy Tiburcito su cuarta victoria profesional chau chau iedz